¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a este video navideño. Vamos a hacer unos adornos y vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar tres rollos de poligénico, hilo y aguja, ojitos para muñequitos, también cintas grecas para decorar, su marcador, tijeras, un poco de algodón, relleno, microporoso en color piel, negro, amarillo y en color naranja, también tela micropolar blanca y negra y por supuesto silicona. Vamos a empezar forrando nuestro rollo de papel higiénico con micropolar de color rojo. Vamos a forrarlo todo y después cortaremos los excesos. Ahora vamos a cortar un pedazo de microporoso en color piel para formar lo que será la cara de nuestro papá Noel y lo vamos a pegar. En un pedazo de micropolar blanco vamos a dibujar nosotras mismas lo que será la barba de nuestro papá Noel. Vamos a recortarlo y pegarlo con silicona. El microporoso en color piel dibujaremos y pegaremos lo que será la nariz y también pegaremos los ojos. Para el cabello ahora vamos a pegar lo que es algodón, lo vamos a dejar así e iremos pegando por partes. Ahora con microporoso negro vamos a cortar un rectángulo y le haremos un orificio al centro. Esto será la hebilla de nuestro cinturón. Vamos a pegar una cinta dorada a esta altura empezando por la parte de atrás para después pegar al centro lo que será la hebilla. Ahora van a cortar este patrón en micropolar rojo para lo que es el gorro y lo van a unir por estos lados con silicona. Vamos a pegarlo aquí al rollo con silicona. Y ahora con un poquito de algodón vamos a formar una bolita. Este será el pompón de nuestro gorro y se lo vamos a pegar con silicona. Vamos a poner nuestro papanuel en un pedazo de microporoso negro y dibujaremos como en la forma de los pies y se lo vamos a pegar. Y así quedará nuestro papanuel. Para un muñeco de nieve igual vamos a forrar todo nuestro rollo en micropolar blanco. Vamos a marcar donde pegaremos los ojos y vamos a cortar el microporoso naranja de esta forma y lo vamos a enrollar para formar lo que será la nariz. Vamos a cortar una tira de micropolar rojo y lo pegaremos en forma de charlina. En la puntita vamos a hacer unos cortes para darle dos flecos para que se parezca más a la charlina. Cortaremos dos círculos en microporoso negro y los pegaremos en este sitio para que aparezcan los botones de nuestro muñeco de nieve. Repetiremos el mismo procedimiento con el gorro. Ahora cortaremos dos tiras en micropolar blanco. Esto irá alrededor de nuestro gorro y lo vamos a pegar. Y listos chicas, solamente le puse un poco de rubor en sus mejillas y algunos se aplica como este brochecito dorado y ya está listo nuestro muñeco de nieve. Para la mamonuela vamos a forrar solo la mitad con micropolar rojo. Ahora cortaremos un rectángulo de aproximadamente 30 centímetros de largo y 8 de ancho y vamos a comenzar a hilvanar y a jalar para formar lo que será la falda de nuestra mamonuela. Vamos a acomodar la falda en el rollo y una vez que tenga la forma que querramos vamos a asegurar por la parte de atrás cosiendo. Cortaremos también en microporoso pie lo que será la carita, le vamos a dar una forma más redondita y vamos a pegar lo que es ahora relleno para formar lo que es su cabello. Van a cortar un círculo de micropolar rojo, esto será para el gorro y lo van a hilvanar y a jalar para que tenga esta forma, ahora lo vamos a rellenar y cuando tenga la forma que querramos lo coseremos en la parte final para luego pegarlo en la cabeza de nuestra mamonuela. En esta parte van a cortar un círculo de micropolar rojo y lo van a poner para que así relleno no se nos vaya hasta el fondo del rollo. Y nada, estaría listo nuestra mamonuela. Y este, bueno, aquí en la falda le puse greca los bordes, en la cintura le puse una cinta dorada, pegué el gorro y le puse alrededor greca blanquita, pegué también los arequitos, dibujé la boquita con pinturita y pegué los ojos. Y así quedaría listos nuestros adornos, están muy fáciles y lindos. Espero que les haya gustado y nos vemos chicas en el próximo video, bye bye.